Puedo entrar, creo. ¿A dónde vas a entrar? Al juego. ¿Cuál juego? Pokémon. Exacto, yo sí puedo entrar al juego. Espera, es que casi choco con un señor. Bueno, casi me choca a mí. ¿Ya puedes entrar? No, todavía no. ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué me caí? Porque, no sé. ¿Estás mal? Le está sangrando la boca. Le está sangrando la boca. ¿Ya pudiste entrar? No, no puedo. Mejor llamámonos si quieres. Me resigno. Me resigno. Su maldito celular no entra. ¡Ah! Me estoy grabando una rama en el culo. Su maldito celular no entra a Pokémon. Se suponía que veníamos a grabar. Pero no entra. Sí, no entra. Me lo muestran, es que no entra. Espera, es que lo volví a cerrar. ¿Para un cinco? ¿Qué? Bueno, estamos en el centro. Alto para cargar, remate. Acércate. Ah, no, tú no. Te da pena. Bueno, ya también. Pero bueno, acércate entonces. Te da pena. ¿A quién le da pena? A ti. A mí no me da pena. Bueno, también estás. Mira, se queda. Ni se ve nada. Enfócate. Pues se está cargando. ¿Cómo se va a ver? Mira, se ve. Quítate cabello, mujer. Tu cabello. Nada, demonios. Según nosotros veníamos a... Deja mi trasero. Según nosotros veníamos a grabar. Porque moro. Y la niña se nos queda viendo, mira. O a niña. Eso. Pero no abre. Solo el mío abre. Y no lo sé. Ay, güey. Ay. Vamos a ir a Aranzazu. Que la conozcan. Nadie la conoce. Aranzazu. Ah, bueno. Aranzazu vamos a ir. Hay muchos cebos. Y a ver qué encontramos en el camino. Y a ver si su celular ya abre. La aplicación. Sigue peleándose. Bueno. Vamos. ¿Qué demonios? ¿Qué? Quizás este día ya valió mierda. Me llaman frikis jugando Pokémon GO. Igual que nosotros. Cállate. Es que no puedo entrar. El problema es que este día ya valió mierda. El tuyo no entra. El mío sí abre. Pero no tenemos con qué grabar. Ya lo has dicho. Bueno. La cámara de ella, de la que está gritando. Graba medio raro y no se alcanza a ver la pantalla. La cámara de ella, de la que está gritando. De Steffi. La cámara de Steffi, de ella. El celular graba medio raro y siento que, bueno, no se va a ver. Así que ya valió mierda este día. Quizás. A menos que grabemos con el celular de ella. De ella. De ella. De ella. De ella. De ella. Ya se negó. Ya se trabó. Ya se negó. Es que ya se trabó. Bueno. Otra vez. A ver si encontramos una solución y si no, ni pedo. Adiós. Subiré solo capturitas, capturas de pantalla. ¿Por qué no dices nada? Porque vamos a grabar a quinceañera, mira. La quinceañera, nuestra amiga. Mira, mira. Bueno, no encontramos Pokémones, pero sí dos quinceañeras. Bueno, sí encontramos, pero no tenemos con qué grabar, así que vale verga. Creo que acá no está la familia de la pieza, miren. Bueno, a ver si ve. Ah, no me veo. Suñiga. Mira, 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 mira. Chava. ¿Cómo vas? ¡Celate los helados! ¡Celate los helados! ¿Dónde los helados? ¡Helados! Y aquí ya mira. También los quiero tocar. ¿Dónde los helados? El niño también nos presta la cabeza. El niño también nos presta la cabeza. Está buscando Pokémones. ¿Dónde está? Se fue. A ver, yo quiero hacerles. Hay un tipo por ahí. Buscando Pokémones también. Huyo. Allá. ¿Dónde está? El del correjo rojo. No sale. Está atrás de la fuente. Ah, sí, ya lo vieron ahí. Apúntalo, apúntalo. Ahí, ahí, ahí. Sí salió. Sí. Su aplicación sigue en el salón, sin abrirse. ¿Ahora no abre? Sí, ya se pudo. ¿Ves? Con el mío sí se grabó bien hermoso y con el tuyo no. Podríamos grabar tu celular, pero no lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!